Hola chicas, soy Cecilia Katz de CKM Makeup and Hair Design. Hoy les hago este video para enseñarles a cubrir moretones. Espero que les guste y nos vemos en la próxima. Lo primero que vamos a hacer es remover toda la grasitud del área. Yo en este momento lo estoy haciendo con un tónico de Clinique y un algodón. Como segundo paso vamos a tomar un corrector amarillo y un pincel para correcciones. El corrector debe ser amarillo por las áreas violetas que tiene el moretón. Este lo vamos a colocar en toda la circunferencia del moretón y después lo vamos a rellenar. Después de haber cenado toda el área del moretón con el corrector amarillo vamos a tomar una esponja de látex y vamos a esfumar todo el área. Luego tomamos la paleta de Armacolor Camouflage de Cryoland y con dos colores que semejen el tono de la piel que estamos tratando. En este caso son estos dos. Vamos a aplicar el On Earth Thinner también de Cryoland y con una esponjita vamos a aplicarlo sobre el área a tratar. Tomamos un cisne y con un polvo compacto, en este caso el Mineralized Skin Finish Natural de MAC vamos a presionar sobre todo lo que ya cubrimos. Esto va a hacer que sellemos toda esa área. ¡Suscríbete al canal! ¡Chau chau!